...realizado en 2012, no había llegado a España, y en este año 2014, para aquellos que seguimos con pasión y con compromiso el proceso de paz o el conflicto, pongamos el acento en el proceso de paz o en el conflicto entre israelíes y palestinos, crearse extremadamente oportuno, porque empieza a haber, y esos son los mensajes que luego posteriormente, en el debate, después de ver la película, me gustaría profundizar, empieza a haber una cierta fatiga, un cierto cansancio, cuando se habla de la crisis israelo-palestina. Y la película, sin, lógicamente, anunciar y adelantar el contenido, porque estoy de acuerdo contigo que lo que hay que hacer es verla y luego está en lo justo.